Yo tuve un gran amigo Un amigo de verdad Convivimos muchos años Él se llama Charlie Brown Le digo ¿Qué tal Charlie? ¿Qué tal Charlie Brown? Yo quisiera verte pronto Y volverte a saludar Anduvimos por la sierra Navegamos por el mar Conocimos muchas chicas Todas lindas de verdad Le digo ¿Qué tal Charlie? ¿Qué tal Charlie Brown? Yo quisiera verte pronto Y volverte a saludar No Gracias por ver el video 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 Cada día Cada día Y el video Solo Y Tendrá que Y 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